Música Hola, bienvenidos a su canal Mundo T Hoy miércoles de cocina conmigo Traigo estos tacos dorados de papa Así que si te gustaría saber como los hice Quédate conmigo, no te vayas que te va a encantar Porque es una receta rápida de hacer Que no te va a tomar mucho tiempo ni mucha elaboración Y que bueno, las papas se lavan y no se ponen a cocer en agua Y una vez que ya están listas, nada más toca limpiarlas Bueno, ya tenemos lista la papa, ya nada más falta machacarla Y nuestro aceite calentándose Donde voy a vertir la salsa mexicana Estos tacos de papa, nada más le voy a poner a sal y pimienta de condimento Así que comenzamos Así que ya está ardiendo aquí esta salsa Y es hora de vertirle la papa Y una vez que está vertida, al final le ponemos la pimienta Y sal a nuestro gusto Y ya nada más es revolver Le dejé un poquito graso Porque me gusta que la papa quede como... Que se cubra bien con el aceite Que no esté como reseca Entonces aquí nada más le vamos a dar vuelta Y ya que veamos que toma un color rosado Rosado por lo del jugo del jitomate que suelta Entonces quiere decir Que nuestra papa ya está Así que así quedó nuestra papa Pues dejando que hierva un poquito más Y empezar a hacer los tacos Para mis tacos solamente les voy a acompañar Con la lechuga Su quesito La crema Cebollita que la cocí con limón Y la sazone con poquita sal y orégano Y la salsa Y con papas doradas Así que bueno Vamos a seguir Nuestra papa ya la apagamos Y aquí ya tengo El aceite calentando Para dorar los tacos Y aquí tengo yo los tacos dorándose No los hice bien doblados Y yo tenía más de esta manera No con el tipo limpia Y bueno Esta papa de verdad Que si ustedes la hacen para gorditas Los tacos al vapor Les quedan bien gritos Espero les guste mi receta Y nos vemos hasta el siguiente miércoles Adiós Chau 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 Chau